Tengo 13 años con la marca, empecé en el 2010, tengo haciendo esto menswear desde que empecé con la marca. Hércules, como bien lo sabemos, es la primera historia en donde el protagonista es un hombre, y en este caso iba muy de la mano con mi marca, que es enfocada a ropa de hombre. Quise elegir esta historia porque me identifico mucho con el personaje y con la trama de esta película. Estuve escuchando mucho la banda sonora de la película y me metí más como en el rollo de la arquitectura, donde se desarrolla la ciudad, donde se desarrolla la película. Yo me fijo mucho como en esos detalles de los escenarios. Me gusta que todo es como las faldas que usan los gladiadores y esto va muy como de la mano con las siluetas que yo tengo. Por ejemplo, tengo muchas piezas que son así, que parecen faldas o que son shorts faldas, entonces quedaba muy bien también. Yo soy de Tijuana, entonces soy una persona que no vine a la ciudad a crear mi marca y a hacer como mi, pasarla aquí. Entonces como que tiene una similitud la historia del chico, que sale de una ciudad muy pequeña, que se va a demostrar como lo que hace y lo que es su superpoder. Tal vez eso fue lo que motivó un poquito, me hizo como meterme más todavía en la historia y sentirme como más sensible. Que de niño pues siempre me llevaban al parque Disney de California y pues obviamente creces con este mundo todavía más de cerca, pues yo soy de Tijuana. Me emocionaba mucho ir de niño al parque Disney, ver como todas las historias y ahora me encanta ser parte de esto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!